Amor ingrato Ustedes Hay amor, amor Amor ingrato Chica, chica, su grito La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba Solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba Canta Gisela amado Yo ya no quiero Ya no No quiero llorar, no quiero sufrir, no más o menos Ya no más No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo ¡Vamos, Gisela! Se me caerían de amor y grato La traición de ser amor y grato ¡Vamos, arriba, arriba! Por tu mano se dé, ya no regresaré Porque mi corazón ya tiene otro que ¡Fuentecita! Por tu mano se dé, ya no regresaré Porque mi corazón ya tiene otro que ¡Vamos, salú, salú! ¡Sí! Ahora, bailando así, gozando así ¡Por eso quiere molestarme! ¡Uy, ala! ¡Oblidarme de ese grato! ¡Arriba las manitas, arriba, arriba! ¡Los hinchas de Gisela! ¡Los hinchas de Gisela! ¡Los hinchas de Gisela! ¡Ahora! ¡Y los brazos, arriba! ¡Y los brazos, arriba! ¡Y los brazos, arriba! Víctor Hernández, el Gran Bondadoso, Gosa Mochicera, Chela, Chelita, Chelas, Chelas, Chelita, Chelas, Chelas, Chelita, Chelas. Vuelta, vuelta, vueltecita, vuelta, vuelta, vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita. Dale, dale, dale. La familia Alejo Pérez. ¡Ahora sí! ¡Vamos Gisela! ¡Uh! ¡Sí, sí! ¡Cantando para todo Ica! ¡Bien! ¡Gisela! ¡Lavado! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Eres auténtica! ¡Las manos! 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 Todo se paga Ay amor mío, ojalá que no llores como yo Ojalá que no sufres como yo ¡Salud, salud! Para Anthony y Zamora Y amor a David Portambillo Levanten las cervecitas ¡Arriba todos! ¡Salud! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! Queremos borracharle Que no llenme en cuenta Quiero olvidar mi mente Tomando mi cerveza ¡Arriba, Arroyo! ¡Lucho! Tanto he llorado Por ese amor Ya tanto he sufrido Ya no puedo más Ya no puedo más Tanto he llorado Por ese amor Ya tanto he sufrido Ya no puedo más ¡Los! ¡Arriba, Arriba! ¡Los! Tu lloré, tu lloraré Con puño y llorá Ahora Tu cuentas Otrita Arriba, arriba, arriba Arriba las manos, arriba, arriba Mano, manitas arriba Mano, manitas arriba Mano, manitas arriba Goza Sa, sa, sa Zapateadito Sa, sa, sa Zapateadito Dale, dale, dale Zapateadito, así, así Zapateadito, así, así Zapateadito, así, así Dale, dale, dale Y los hinchas de Gisela 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 Y Andrés Juntiu Ahí está Ahora sí Zapateadito, zapateadito, zapateadito Descostadito, descontadito, descontadito Dale, 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 dale Y los hinchas de Gisela Esto no se acaba Esto no termina Esto recién comienza ¡Ey! Sí Y será lavaro Nuestra princesa ¡Aquahina! Derecha, izquierda Derecha, izquierda Señores ¿Les gustó esta barandita?